La Registraduría Nacional realizó el sorteo para definir el orden del tarjetón electoral para los comicios que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre. Les contamos cómo quedó para la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Quedó definido el orden en el que serán ubicados los candidatos para la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Para la administración de la capital antioqueña quedó en el siguiente orden. Jairo Herrán, Alfredo Ramos, Juan Carlos Vélez, Luis Guillermo Hoyos Meneses, Daniel Quintero, Santiago Gómez, César Hernández, Jesús Ramírez, Gemma María Mejía, Luis Fernando Muñoz Ramírez, Jorge Orlando Gutiérrez, Beatriz Rave, Víctor Correa, Juan David Valderrama y Jesús Aníbal Echeverry. El lugar donde van a quedar ubicados las listas, el logosímbolo del partido que patrocina candidatos tanto a la Asamblea del Departamento como al Consejo de Medellín, al igual que las juntas administradoras locales. Ya ustedes fueron partícipes de este sorteo, la gente quedó satisfecha y ya cada cual sacó su propio sitio de ubicación en la tarjeta. El tarjetón para la gobernación de Antioquia está compuesto en el siguiente orden, Iván Mauricio Pérez, Juan Camilo Restrepo, Mauricio Tobón, Juan Esteban Mejía Arboleda, Juan Felipe Palau, Aníbal Gaviria, Andrés Guerra y Rodolfo Correa. Lo que sí puede haber ahora y hay que hacerle claridad a la comunidad es que pueden haber adhesiones jurídicamente hablando, se llaman adhesiones motivo por el cual un partido se le une al otro y eso crea efectos vinculantes entre ellos. La registraduría anunció que el plazo para que los candidatos o movimientos declinen sus aspiraciones finaliza el próximo 27 de septiembre, fecha en la que iniciará el proceso para imprimir los tarjetones electorales.